¡Ah! ¡Made, que lo pario! ¡Hostia, que me pega! ¡Corre! Hola, cara guapa, ¿me deja usted pasar? Dios, que pedo que guapo eres, macho, te voy a grabar. ¿Qué es esto? ¡Ahí va! Mira, ¿qué están haciendo aquí el cocido, tú? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Hola a todos! Y bienvenidos a Outlast... Eh... Outlast... Wastle... Blow... Wastle... Wastle... Outlast... Wastle... Blocklet... ¿Qué cojones? Eh... Outlast... El DLC... Y ya está. Lo intento por última vez. Outlast... Wastle... Blower... Bueno, ahí queda. Ya no me lo pidáis más veces, que ya no lo digo más. En los comentarios, marihierbas... Y comenzamos. Abre los ojos. No hace falta que te despiertes, pero abre los ojos. Madre que te parió. ¿Qué pasa? ¿Alguien te ha golpeado? Deja que te ayude. Madre que... ¿Qué, qué, qué, qué hace? ¡Ah! Me chupa la oreja. ¿Será cerdo el tío este? Andrew, recibe las alertas, estoy bastante liado aquí. Suena un problema de verdad en el motor. Dijeron que Hop hizo una ascensión lateral. Billy Hop... ¡Mierda! ¿Y no sale Grant? ¡No! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Vamos! Bueno, he ido un poco tarde. Pero bueno... Bueno, me lo habíais pedido muchos que continuara con el DLC. Pues aquí lo tenéis. Continuamos con él. Bueno, este DLC, lo que es la historia, se supone que es anterior a lo que hemos jugado. Como veis, ahora mismo está escribiendo la carta al detective que vendrá más adelante. Y según avancemos en la historia, pues se entremezclarán lo que es el Outlast normal y el DLC este. O sea que ahora le envía la carta, y ahora según vaya transcurriendo la historia, pues durante el transcurso de la historia, yo que sé, más o menos a mitad de juego, es cuando llegará el detective. Y entonces estaremos los dos. Este por una parte y el detective por otra. Y no sé si nos cruzaremos con él, no lo sé. Ya veremos. Eh, ¿qué pasa? Pac, ya te han llamado tres veces. Hay algo urgente en el no sé qué. Vale, ¿qué haces aquí? ¿De todas formas? Creí que solo a... no me dio temparir. Tomad por culo, deja de molestarme. Vale, le cerramos la puerta. Y ya está. Vamos a investigar. Anda, un DVD. Bueno, nada, por aquí no hay nada. Pues nada, vamos. Que nos estará esperando. ¿Qué? ¿Todavía estás esperando ahí? Ya voy, ya voy. A ver. A ver. Por aquí, no. Bueno, vamos a ir recto para allá, que se supone que será para allá. Hola. ¿Qué pasa? Coño. Para morros, ¿qué tiene este? Bueno, se supone que ahora estamos en... una base. Que no es el manicomio. Esto es... No sé. Una base militar. O algo donde hacen experimentos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Muchas gracias. A ver. Vale, ya me siento. Ya me... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me está diciendo que he estado viendo vídeos porno y... que el ordenador se ha llenado de virus. Y ahora me toca a mí, pues, quitar los virus. Como siempre. Sí, sí, sí. Que ya lo has preparado. Si dejaras de ver cerdadas... En vez de estar... ¿Qué? Sí, ya los quito, ya los quito. Tranquilo. Tranquilo. Ahí está. Borrando virus. Bueno, ahí llevan a un amigo nuestro. Bueno, amigo. Un señor. Que seguramente sea de los que están en el manicomio. ¡Ey! Hostia. Pues está cachas el tío, eh. Sí, sí, sí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Que ya quité los virus del ordenador. Vale. Voy a resimizarlo. Me cago en los. Uff. Eso es una gastroscopia, eh. Vale. Vale. Vale, que ya he terminado de quitar los virus y ya me dicen que marcho. A dormir la siesta. Ya marcho. Anda, ¿y este por qué lleva ese gorro? Tan extraño. Ah. Para los sonidos fuertes. Que no quieren oírlos. Vamos a investigar qué puede haber por aquí. Eh. No hay nada. Pues nada. Vámonos. Venga. Adiós a todos. Hola. Oye, me suena. La cara de. Coño, abre. De estos. A ver. ¿Veis? Oye, deben de ser hermanos todos los policías, ¿no? Porque todos tienen la misma cara. Seguramente sean hermanos todos los de la familia. A ver. Cierra. Que no entre nadie. Y vamos a ver si se ha enviado el mensaje. Eh. Al suelo. Abajo las manos. Donde pueda verlas. Toma. Bueno, que somos ingenieros de software y toda la parefarnalia esa. Pero aquí no sirve. Nos han pillado. Nos han pillado. Nos han pillado. Un rute cebolla y un parche y no sé qué. Estás mal de la cabeza. Estoy estúpido. Bueno. ¿Aceptará voluntariamente el confinamiento forzado? Ha dicho que sí. Acabo de decir que el señor Buck se ofrece como voluntario para el programa del... ¿Qué dices? El presidente Lanz de la ciencia aprecian su valentía y sacrificio. Quizá le pueden administrar un analgésico suave al señor. La madre que lo parió. Esto es un analgésico suave. Bien. Empezamos bien. Sin sustos. Pero empezamos bien. Ah, vale. Se supone que el principio era cuando ya me estaban atando. Y me ponen aquí unas imágenes. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Estoy libre. Se me han quedado las imágenes grabadas en la retina. Calla, coño. Estamos descalzos. Vamos. Buah. Coño. Hostia. Uff. Ostras. Ya estaba ahí el fantasma. Se lo ha llevado, eh. Ah, mira. Ya tengo aquí la cámara. A ver, a ver. Escribe, escribe. Vámonos de aquí. Sí, ¿ahora por dónde salimos? Hostia. ¿Quién es ese? ¿Crees que estás a salvo ahí? Mira, Florecilla. 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 Puto, te voy a abrir. Te voy a abrir y te voy a enseñar. Te voy a hacer... Gracias, hombre. Madre que me parió. Qué careto tiene. A ver. Ah, mira. Ya encontramos aquí una batería. Ahí está. Aquí tienes otra cámara. No. No. Podría haber cogido. De repuesto. Por si se nos rompe como pasó la otra vez. Qué poco me gusta el sonido este del helicóptero, eh. Vamos a investigar esto primero. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Vale, por aquí. Y aquí hay paredes ya. A ver. Vámonos. Hostia, ¿qué pasa ahí? Están todos los locos ahí con el... Con un médico. Hostia. Lo han agarrado. Bueno, bueno. O sea que... Se han soltado todo lo que son los locos. Que no sé quién los habrá soltado. Y... Lo han preparado. A todos los que le han hecho experimentos. Uh. Eso que suena. Cierra. Hostia. El alma... El alma esa que anda corriendo por ahí. Otra batería. Una cámara fotos que no puedo cogerla. Y no. Vámonos de aquí que me da asco esto. Tanta sangre. Está cerrado. Coño. Poli... Si será un policía. Uh. Coño. Que me he metido con los locos. Hola. Hola. Buenas tardes. Eh... ¿Me dejáis pasar? Hostia. Lo está haciendo la autopsia. Hola, cara guapa. ¿Me deja usted pasar? Dios, qué guapo eres, macho. Te voy a grabar. Me cago en la voz. Tx. 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 No siendo que salga alguno de ahí. Tx. 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 Bueno Empezamos bien Cuidado, cuidado A ver Cuidado que se levanta Joder, me vuelve a asustar Y eso que ya lo sabia, eh Uh, corre Corre, ahora si que lo se Ahora si que lo se Uh, 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 cierra Cierra la puerta, luz 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 de donde Es que no corre Que le doy a correr y no me corre Uff Uh Por ahí tenemos una salida Vamos Vamos a salir Nos dejaremos por aquí Alguna cosa Ah, ya no nos deja salir Vale Pues nada, vamos por arriba Mala idea, salimos de aquí A través de recepción y dejamos que las fuerzas especiales de Morcock limpien esto Si llegan aquí a tiempo Necesitamos ayuda, si los contactamos por radio La guardia nacional podría estar aquí En Ni siquiera sabemos si la radio funciona Es de onda corta Si la presión tiene electricidad Hay señal, las luces están encendidas Lo tiene todo bajo control Lo tiene todo bajo control Me he dado cuenta Tenemos que llegar hasta la radio Está asustado No piensas con claridad Déjame que te aclare algo Como intentes comunicarte con el exterior Con esa radio Te voy a dar una razón Es de verdad Vas a tener miedo ¿Me estás amenazando? Sí Vale Vale, vale, vale Vamos No, no se levante Hola No te levantes eh Abre Abre rápido Uh Uh Se ha levantado Ay, ay, ay Me agarra Hostia ¿Qué? ¿Me vas a pegar un puñetazo? ¿Qué pasa? Cerrarle la puerta Coño Bueno, bueno, bueno Vale, por aquí no tenemos nada ¿Qué fue eso? ¿Hola? ¿Quién anda por ahí? Nadie No sé por dónde ir Por aquí Todavía tengo las Las imágenes grabadas ahí ¿Quién anda ahí? No sé quién anda ahí Oídos ruidos, eh Madre dios Ostras, otra batería aquí Entre la sangre Esta puerta no se abre Ayuda Ayuda Ayuda, por favor Soy doctor Necesito volver a casa Con... No eres de seguridad Yo estaba... Soy un paciente como tú Robé esta ropa a un muerto Que me encontré Tienes que dejarme Salir de aquí Salir de aquí Por favor, aprieta el botón Abre la puerta Podemos salir de aquí juntos No, 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 no Solo tomar un prestado Todos vosotros, doctoros y mentirosos Las cosas que veis ¿Qué veis? ¿Qué veis? No, no, no No, no No, no No, no Ostras Ostras Que viene el bicho detras Que viene el fantasma Corre Eh Vale, vale Ey, que se ha metido Salida Cago en ti ¿Por qué no puedo abrir yo la puerta Y salir por ahí? Pues porque si no Se acabaría el juego, ¿verdad? Por aquí nada Y por aquí... Ey ¿Visto algo? Sí Otra Esto está lleno de cantadas de leche Se conoce que ordeñan las ovejas Y... Y no tienen otro sitio donde dejar la leche Que las meten aquí Porque... Porque parecen cantadas de leche Vale, por aquí nada Por aquí no tengo salida O por lo menos no la veo Vamos por aquí Eh... No, pues por aquí no podemos seguir A ver... Que moceo, que moceo por ahí A ver si nos centramos Vamos... A lo mejor por arriba No he mirado el techo aquí En la habitación esta Vamos a ver... Vamos a ver... Por aquí... No, es que por aquí ya probé antes Por aquí no puedo subir Por aquí no puedo subir Eh... Vale... Vale... Por aquí no... Esto está cerrado... Que sí... Pues como no... Pues como no... Podamos salir... Por aquí... Bueno... Vamos a ver... Vamos a ver... No me deja... Por aquí... Por aquí arriba... Ah mira... Por aquí podemos subir... Joder... Macho... Y no lo veía... Eh... En el juego anterior... Ahí... En el juego anterior... Yo creo que era un poquito más fácil... Por donde teníamos que ir... Aquí parece que esconden más... Los huequecitos... Vale... Vale... Eh... ¿Qué pasó? Por aquí nada... Seguimos buscando... Lo que son las baterías... Aquí hay... Ropa colgada... Nada... Entramos por aquí... Y llegamos al mismo sitio... Vale... Bueno... Pues... ¿Qué hora es? Vamos a estar dos minutitos más... Y lo dejamos... ¿Vale? Eh... Ven anda ahí... Joder... Qué asco... Las tripas... Y es que además... Lo hacen tan bien... Que es que da un asco... Bah... Parecen... Tripas... De verdad... Joder... ¿Qué es esto? Ahí va... Mira... Que están haciendo aquí el cocido... Tú... Oye... Hombre... Que parece... Tiene una pinta... Vamos... Estupenda... Hostia... ¿Qué pasa ahí? Anda uno con una... Radial parece... ¿No? Por el sonido... Aquí hay gente durmiendo... Vamos a cambiar... La primera batería... Ya... ¿Quién anda ahí? Hostia... Coño... Que le ha metido la cabeza en el microondas... Y la ha... Ha explotado... Ostras... Está trastornado... ¿Eh? Bueno... Lo de siempre... Claro... Si estamos en el manicomio... ¿Qué cojones? Están trastornados... Vamos a investigar primero esto... A ver... Si encontramos alguna otra batería... Que las... Las esconden bien... Para que no vayamos... Rápido... Porque si fuéramos rápido... Nos dejaríamos... La mitad de las baterías para atrás... Y siempre andaríamos oscuras... Hay que soltar las esposas de la puerta... Vale... 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 Encontrar la llave... Tenemos que encontrar la llave... Bueno chicos... Pues... Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí... Espero que os haya gustado... Este primer comienzo... Del DLC... Y nada... Lo que digo siempre... Darle like... Comentar y compartir... Un saludo para todos... Y hasta el próximo vídeo... Del... Outlast DLC... No voy a repetir el otro nombre... No lo voy a repetir... Ya tuve bastante al principio del vídeo... Venga chicos... Un saludo para todos... Adiós... Lleguien... Gracias... Un saludo... No voy a repetir... Y como si... Lo voy a repetir... Lleguien... No voy a repetir... No sacajos... Y ya tuve... Lleguien... Gracias.